Dimos una cifra, los 240 millones son brutos, no netos. ¿240 millones de qué? Que dijimos que en los 10 años iba a recibir 240 millones y son brutos, no netos. Que quede claro, que cambia mucho la situación. 120 limpios. Pues son 12 al año, ¿va a bajar tanto? 120 limpios. ¿Son 12 limpios al año, va a bajar tanto? Claro, pero ten en cuenta, Tomás, que 8 de los años no va a jugar. Claro, pero que 8 años no va a jugar al fútbol. Ahí está la locura del contrato. ¿Cómo que locura?